¿Qué es la representación del bollo norestano? En el sector y que no tiene documentación de sus solares, de su terreno, de su casa, hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad Isa, mediante el cual se emitió una resolución del Consejo de Dirección de la Universidad para que a través de las oficinas del bollo norestano, las personas que tienen un solar, una casa o una propiedad en los terrenos de Los Cajuiles, sobre todo, que es la parte de la calle Santa Cruz, hasta llegando al hospital, estas personas se acercan a las oficinas del bollo, se hace un levantamiento a través de un profesional de topografía y se envía al Instituto Superior de Agricultura Isa, hoy Universidad Isa, y Elisa evalúa dicha solicitud y de determinarse que usted es el dueño, avalado por la Junta de Vecinos, por los familiares y por los vecinos más cercanos, debidamente representado, entonces usted va a ser evaluado y se le va a hacer una venta a tan solo 500 pesos el metro, cuando todos sabemos que hoy en día el metro en esa zona está oscilando entre 7.500 y 9.000 pesos el metro, usted lo va a obtener con solamente 500 pesos el metro y puede ser incluso hasta financiado por el Banco Cooperativa Mamoncito Incorporada y por Banfondesa, avalado naturalmente por Elisa. ¿Quién firma el acto de venta? El dueño del título. ¿Quién es el dueño del título? Isa, Instituto Superior de Agricultura, y nosotros somos canalizadores de las inquietudes del cliente, que en este caso es el propietario, que hoy ocupa los terrenos, y el propietario del título, que es Isa. En ese sentido, hay una gran oportunidad en términos financieros y en términos de facilitación legal para que los propietarios de los cajuiles o usuarios de los terrenos puedan en este caso obtener su título de la manera más fácil y de la manera más seria posible. Porque en este caso, quien está vendiendo es el dueño del título y el título es, quien es el dueño es el Instituto Superior de Agricultura, Isa, hoy Universidad de Isa. De esta manera que hay una gran facilidad y una gran oportunidad para que gente que incluso ha perdido dinero pagándole a su puesto, topógrafo y abogados, que hoy en día que lo estafaron durante muchísimos años diciendo que representaban a los dueños de los títulos, hoy en día eso ya se acabó y pueden obtener sus títulos directamente a través de Lisa y ocupando, visitando las oficinas del bohío que está ubicada en la Plaza Caona, esquina Calle Duarte, esquina México, en el segundo nivel. O llamando a los teléfonos el 572-8300 de cualquiera de los ejecutivos del bohío, el ingeniero Juan Emilio Roja, el ingeniero Nelson Gómez o a un servidor. O llamando, visitando directamente las oficinas del bohío. Se le canaliza, se le produce, se le hace el levantamiento, luego se hace el acto de venta a esa persona que se verifica que es el dueño, y luego entonces usted le deposita directamente a Lisa el dinero pagado que es a 500 pesos el metro. Usted puede usted mismo hacer su cálculo. Tiene 500 metros, multiplíquelo por 500 pesos y ya ese es el dinero que tiene que pagarle a Lisa. Para obtener de manera prácticamente simbólica el título que le garantiza a usted obtener ya definitivamente el título definitivo de su tierra o solar. Es prácticamente los cajuiles enteros, un barrio muy grande que hoy en día no tiene título. Rodolfo Gómez, presidente del Consejo de Administración del bohío noroestano.